Ok, hoy estamos a marzo 4 de 2015. Hermano, ¿has ayunado? ¿Ayunates? Sí, hice un ayuno. ¿Cuántos días? Estuve solamente una noche. ¿Ah? Solamente hice el ayuno de una noche. ¿Y por qué? ¿Una noche? Sí, porque como estoy dejando de fumar, tengo mucha ansiedad. Y me dolió el estómago. Y Marca, explícame, explícame, que me da esta cosa extrañeza. ¿Cómo es un ayuno de noche, de noche, si de noche no es para dormir? Solamente hice un ayuno parcial de la noche, de la cena. ¿De qué hora a qué hora? Desde el mediodía hasta el otro día. ¿Y cómo otra cosa el tabaco? ¿Lo dejaste de un lado? Tengo la lucha. De todo no lo he dejado. He pasado de dos paquetes y medio a ocho cigarros, diez. ¿Cuántos has fumado hoy? Hoy me he fumado unos diez, papá. ¿Y no has podido dejar el cigarrillo? ¿No lo has podido dejar? Es imposible. Hoy tú vas a hacer liberación y no has podido dejar el pecado de sí. No he podido. Porque es un demonio que está ahí, ok. No, no, intento, intento dejarlo, intento pasar muchísimas horas sin fumar, pero me pongo muy nervioso, lo paso muy mal. ¿Cuánto vale un cigarrillo, hermano? Si lo compras sueltos, aquí vale treinta céntimos. ¿Y tú, dime tú, cuánto te gastas tú en los diarios, tú en cigarrillo, en plata? Un euro veinticinco, una cosa así. ¿Diario? Porque lo compro, claro, porque compro un paquete y me dura unos dos días, un poco más de dos días. O sea que tú, tú, te gastas un euro veinticinco, o sea, 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 estamos hablando casi de cuánto, casi como dos dólares por ahí, dos dólares por ahí, dos dólares por ahí, diario. Ajá. Menos de dos dólares. Diario. Y, o sea, que diario, o sea, que treinta, y digo, ¿cuánto ya estás fumando? ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses? ¿Días? Yo empecé a fumar con veinticinco, veintiséis años. O sea, ¿llevas cuánto fumando? Pues hasta, tengo cuarenta y cuatro, son diecinueve años. Diecinueve años. Cada año tiene trescientos y cinco días. Estamos hablando, estamos, setecientos dólares, setecientos dólares anuales. ¿Por cuántos años? Setecientos. No, dieciocho, diecinueve años. Digamos, veinte años, setecientos dólares mensuales por veinte años, por veinte, setecientos por veinte. Estamos hablando de... catorce mil dólares. Amén. Está gastado tú desde poco tiempo. Y si no para eso, sigue gastando más plata, o sea, diario. Lo que está viendo este video, es para que vean lo caro que es el pecado, lo caro que hacen las cosas, las cosas que se hacen. Y lo que, y lo que, y la adicción tan grande que crea es el tabaco. Es una adicción, una adicción horrorosa. Con solo un cigarro ya te puede enganchar. Guau, hermano. Estás gastando una plata, hermano. Y ya no solo el dinero, sino la salud. Mira, ¿y tú trabajas? Estoy estudiando. ¿Y cómo? Estudiando peluquería. ¿Cómo? Estoy estudiando peluquería. ¿Y cómo haces para gastar? ¿Cómo haces para gastar dinero? ¿Cómo haces tú? O sea, ¿de dónde haces dinero tú? Perdón que te pregunte. Que te pregunte. Yo hasta ahora he estado trabajando. Después, cuando terminé de trabajar, estuve cobrando el desempleo. Después del desempleo hubo una ayuda. Y llevo como dos o tres meses que ya no cobró nada. Entonces sale del dinero de mi madre. Ah, o sea, o sea, que ahora es tu mamá la que está afectada. Del dinero de mi madre sale. Guau. Y tu mamá ahora el asunto. Ok. Guau, hermano. Tremendo. Ok, va. Bien. Cierra los ojos, por favor. Cierra los ojos, por favor. ¿Has sobrado hoy? ¿Has sobrado? ¿Has sobrado? Sí. ¿Estás fumando? No. Paras, paras, o sea, horas sin fumar y luego te paras y a fumar. Porque son unos 7. ¿Cuántos cigarros has tomado hoy? Desde las 7 de la mañana hasta ahora a las 8, son 13 horas. 13 horas. 13 horas. Me habré fumado unos 10, un cigarro cada más de una hora. Increíble, ¿no? Increíble lo que es ese demonio ahí, ¿eh? Esa adicción, ¿eh? Que es un demonio. Es un demonio. Vamos, entonces. Ya estoy buscando aquí para. Espero que estén bien. Bueno, vamos a decir, Señor, te glorifica ahí. Si el Señor sabe de que tú quieres dejar el cigarrillo, que tú creas esa cosa y no has podido ese pecado, es porque tú eres demonio acá. El Señor te va a liberar. Pero si tú no has hecho, si tú. Bueno, el Señor sabrá. Pero como practica el pecado, no puedes ser libre. Es más, practicando el pecado es un cuento ya. Bien. Vamos a orar a la creación que te va a tomar control de todo. Padre, en el nombre de Jesús, mi Rey. En tu presa nos encontramos, Señor. Te pido perdón por nuestro pecado, Dios mío. Te ofendemos, Dios mío, a nuestras tantas cosas. Reconocemos a Jesús que somos pecadores, Señor. Somos pecadores, Dios mío. Todos, Dios mío. Hemos pecado, hemos ofendido a Jesús, Cristo. Y es injusto, Señor, porque tú eres santo, eres bueno, Dios mío. Te ofendemos a ti. Oh, mi Rey, Señor. Dios mío, vamos a... Que te ofendemos, Señor, que tu misericordia, tu gracia, sobre todo, que tu misericordia sea libre, Señor. Sea libre, Dios mío. Tanto te necesitamos a ti, Jesús. Tanto te necesitamos, Señor. Recibe la honra y la gloria siempre a tu lugar, para ti, Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios. Tú eres perfecto. Tú eres el que haces las cosas, tú eres Dios, tú eres el que haces las cosas, Señor. Yo voy a la cruz para que tú te puedas manifestar y hacer tu hombre estar libre, Dios mío. Cúbreme con tu sangre, Jesús de Cristo. Colócalo la armadura de Dios, Señor, completamente en familia, propiedades de todo, Señor. Señor, me ha glorificado tú siempre, Jesús de Cristo. Que sea lo que hagamos aquí, sea siempre para tu honor y gloria, Señor. Amén. Ok, vamos, bien. Bien, así como está, pero alza un poco más la cara, por favor. Así, ¿ok? Cierra los ojos, por favor, cierra los ojos, por favor. Respira un poco para que te relaje un poquito. Ok, le hablo en nombre de Jesucristo. Al demonio que está ocasionando a este hombre la adicción al tabaco ese ahí. Te hablo a ti y le hablo a todos los que están ahí y les hablo en el nombre de Jesucristo. Entiendo que están ahí, haciendo el trabajo que a usted le pertenece hacer, que es robar, matar, destruir. Porque la causa ha sido el pecado. Este hombre, como todos hemos sido pecadores, este hombre ha sido pecadores, no es un pecado, no es un pecado, no es un pecado, no es un pecado, no es un pecado. Y ha ofendido al Señor. Y tú sabes que el Señor es santo. Él es santo. Para eso dejó su palabra. Para que todos nos subjetáramos a su palabra. Y no nos ofendieramos a Él. Usted la palabra de Dios la conoce muy bien. Y saben que cuando se infringe la ley, se desobedece a la palabra, el Señor se ofende, y ustedes entran en sí a ejecutar esa maldición, ese pecado, ustedes lo entran a ejecutar enseguida. Aparte de los pecados de este hombre, aparte del pecado de este hombre, hay pecados de los antepasados también. Sé que hay pecados, ustedes están por un pecado de las maldiciones de los antepasados ahí. Y los traumas que también este hombre ha tenido a ustedes en su vida. Tanta brujería, tantas cosas que hay en otros países. Algo pasó, aunque ustedes estén estornos atormentándolo. Inicialmente llamo el nombre de Jesús, que saque esa oscuridad, y se presenta el trono de Jobaos, el demonio del que ocasiona el cigarrillo, el tabaco. ¿Ya estás ahí, demonio? ¿Tú eres el demonio que ocasiona que este hombre vaya el tabaco, el cigarrillo? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Sí? ¿Ok? ¿Tú has estado con este hombre hace rato? ¿Este hombre hace mucho tiempo? ¿Sí? ¿Puedes mover la cabeza hacia abajo, hacia arriba? Ya veo que casi no hables español. ¿Puedes mover la cabeza hacia arriba, hacia abajo, un señal de sí, a los lados un señal de no? ¿Tú estás con este hombre hace años con este hombre? ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué estás en este hombre? ¿Tú eres el culpable del cigarrillo, este hombre, el cigarrillo y el tabaco? ¿Sí? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jobaos que dice la verdad? ¿Sí? ¿Ok? ¿Tú estás ahí porque tú eres el pecado que este hombre cometió, que cometió él? ¿Tú estás ahí por un pecado que cometió él? ¿Sí? ¿El hombre, el hombre, el hombre, el hombre ofendió mucho al Señor, ¿no? ¿Ofendió al Señor? Sí. ¿Lo ofendió mucho? Sí. ¿Qué pecado fue que este hombre cometió que tú estás ahí? ¿Qué pecado fue? ¿Cuál fue la puerta? Somos sexualidad. ¿Ok? Él ofendió al Señor por eso y de hecho tú estás por ese motivo, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Demolo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te identificas tú? ¿Tabaco o qué? ¿Cómo te llamas? ¿Tabaco? A ver, ¿cómo tú te identificas ahora? ¿Cuál es tu nombre? Ok, no lo digas. ¿Cómo? No. No. Bien. No. Ok, bueno. Tú eres jefe ahí, ¿correcto? ¿Eres jefe ahí? No. ¿Cuántos de los niños tienes en tu reino? ¿Cuántos ahí tienes en tu reino? No. Muchos. ¿Cuántos? Muchos. Muchos. Ok. ¿Muchos cuántos? No. Ok, ok, no importa, no diga la cantidad. Ok, demonio, bien. Tú sabes que este hombre, esto me le pasa a Jesucristo, ahora a Jesucristo, mi señor. Y tú sabes lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Este hombre es culpable por el pecado que cometió y tiene que pagar. Era tu motivo estar ahí. Pero esto me lo entregó el corazón a Jesucristo y esto me lo quiere pecar, esto me lo quiere ofender al señor y este hombre ha sido redimido por la sangre de Jesús. Jesús lo perdonó a este hombre. ¿Quieres decir que el trabajo se acabó de este hombre? ¿Tú sabes que el trabajo de este hombre se acabó? ¿Tienes que irte de ahí? No. ¿No qué? No. ¿No te quieres ir de ahí? ¿No te quieres ir? No. No. ¿Tú sabes que tienes que irte? No. No. Te voy a explicar por qué tienes que irte. Tú sabes muy bien que esto me lo ha culpado por el pecado que cometió y ofendió al señor. Y tiene que sufrir este hombre. Porque la paz es el pecado y el sufrimiento. Tú estás haciendo el trabajo de este hombre. Pero tú sabes bien que mi señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue azotado. Lo golpearon. Le escupieron el rostro. Le pegaron a Jesucristo. Todo lo hicieron a Jesús en la cruz del Calvario. Y el Cristo murió en la cruz del Calvario. Y pagó totalmente la deuda que tomó este hombre merecía. La humanidad merecía. Todo lo pagó Jesucristo. Todo lo pagó Jesucristo. Por supuesto, Jesús a tercera de su templo muerto y está sentado a la diestra de los padres y es el Todopoderoso del Rey del Rey y el Señor y el Señor el que manda ahora. Los pecados de este hombre totalmente han sido grandes perdonados. Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Esto me llaman culpar de esos pecados. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendo o lo entiendes? ¿Lo entiendes? Él es mío. 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 ¿Cuál es tu justificación? Él es mío. ¿Por qué dice que es tuyo? Él es mío. ¿Por el pecado que cometió ahí? No, no, no. Sí. Sí. Entiendo que era tuyo porque estaba por el pecado ese. Por ese pecado ya fue quitado. ¿Tú sabes que fue quitado? ¿Tú sabes que fue quitado? Él sigue pecando. ¿Cómo? Él sigue pecando. ¿Con qué sigue picando él? Sigue fumando. Su mente está bloqueada. Bien. Pero tú no le compones de esas cosas de que tuve el fume y su mente bloqueada. ¿Tú no le compones de eso? ¿Tú eres culpable de eso? ¿Tú eres culpable de eso? Este hombre no quiere seguir pecando. Pero tú haces que tú eres peca en el tabaco. Tú lo sabes bien. El pecado que fue quitado. El pecado que fue quitado en su corazón y tú sabes que tú no quieres seguir pecando. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? ¿Entiendes? Entiendo que tú no te crees ir a este hombre. Porque estás amañado en ese cuerpo. Estás tumbado en ese cuerpo. Pero eso no depende de ti y si te gusta o no te gusta. Esto no tiene nada que ver con eso. Depende de lo que diga la palabra de Dios. Y tú la conoces muy bien. Y tú la conoces muy bien. ¿Tú conoces bien la palabra de Dios? ¿La conoces o no la conoces? ¿La conoces o no la conoces la palabra de Dios? Así es. Incluso hasta mejor que él y muchos pastores. Tú conoces la palabra de Dios. Tú sabes bien que la palabra de Dios es para obedecerla. Si tú estás ahí en un demonio de alto rango, de hecho en un demonio alto poderoso que está ahí, es porque sabes lo que es la autoridad y conoces la palabra de Dios. Porque nadie que tenga autoridad como está, tu autoridad, va a conocer lo que es la autoridad y la obediencia o la desobediencia. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Lo dice la palabra de Dios. Bien. Estaba una pregunta. Jesús pagó la libertad. Este hombre pagó, no la pagó la libertad. ¿Con su sangre? Sí, sí. Así la pagó. ¿Qué? ¿Cuál es tu función ahora en este hombre? ¿Qué toca así hacer ahora? Matarlo. ¿Por qué? No tiene que vivir. ¿Cómo? No tiene que vivir. No tiene que vivir más. ¿Cuál es tu justificación? ¿Cuál es tu justificación? Estamos en el trono del jugador. ¿Cuál es tu justificación para decirte esa palabra? Destruirlo. No, no. Es, 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 es lo que tú quieres hacerlo. Es el trabajo de usted, rober, matar, destruir. Pero ¿cuál es tu justificación? ¿Jesús pagó por esto? ¿La libertad o no pagó la libertad? ¿Jesús pagó la libertad por él a precio de sangre? ¿Pagó no la pagó? Sí. Si la pagó, así es. Si la pagó. Ok. Bien. Tú te quedas de último ahí, ¿ok? Todos tus demonios que están en tu reino, todo en tu reino. Desocupen a ese hombre en nombre de Jesús para siempre y salen todos para adentro de la misma inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Todos. Y se van a enfermedades, se van a adicciones, se van a todo esto en el nombre de Jesús. De modo que estarán de último, se quedan de último, pero pronto. Todo el reino sale de la insidia para siempre. Fuera de ahí. No vuelvan a entrar más a este hombre en el nombre de Jesús. Sale todo. Sale homosexualidad, sale el tabaco, salen todos ahí. Deprecio, muerto de ahí. Salen todos los números de Jesús. Todos. Desocupenlo. Todos. El único que se queda de último, es el único que está hablando de jefe, que se queda de último, se queda de último ahí. El reino sale de este hombre para siempre, en el nombre de Jesús. Debe calibre ahora. Jesús te pagó un peso, pero tú eres un aprecio de sangre. La libertad pagó a Jesucristo. Ságan de ahí. Todos. Rápido. De él, de la familia, del trabajo, meten ustedes, demonios, ustedes ubicados, salen de este hombre. Tú me quedan libres, bastante libres, en el nombre de Jesucristo. Fuera de todos. Incluidos míos, todos ahí. Todos. 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 A ver, o sea, sexual, todos, todo lo que parte del sexualismo, salen todos ahí, el sexualismo, todo, todo, fornicación, lujuria, todo. Ya. A ver, Jesucristo. ¿Por qué? ¿Se fueron todos ya? ¿Cuántos? ¿Es que están todos saliendo? ¿No? ¿Cuántos quedaron? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué es lo que tú no entiendes? ¿Qué es lo que tú no entiendes? ¿Qué es lo que tú no entiendes? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Cuál es tu derecho legal que está en este hombre? ¿Qué pasó? Parece que no fue eso. ¿Por qué tú estás en este hombre? Él abrió la puerta. ¿Cuál puerta? Al satanismo. Oh, práctico. Sí, cuéntame. ¿Qué pasó? Explícate. Explícate. Praticaba al medio. Oh, él practicaba al medio. ¿Cómo? Hablaba con los muertos. Oh. Praticaba, él practicaba al medio. Hablaba con los muertos. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugador que dice la verdad? ¿Sí? Bien. Ahora te ha gustado una preguntita. De hecho, estás por ese pecado, un pecado tremendo. Ofendió al Señor. El Señor es santo. Bien. No. Este hombre está arrepentido de sus pecados. Está arrepentido de su pecado. Así es. Otra pregunta. Este hombre, este hombre, este hombre le pidió perdón a Dios por ese pecado. Sí. Dios lo perdonó a él. Él no se lo cree. Él no se lo cree. Él tiene duda. Tiene duda de que no se ha perdonado. Y por supuesto, esto te da fuerza a que este hombre. Mucho. Por la falta de fe, por la duda. Ahora bien. ¿No será que por ahí hay un demonio de duda por ahí escondido? Ahí está, duda. Duda es el que hace que este hombre no crea. Este hombre ha sido perdonado. Duda. Duda. Me esconde tu cosa, duda. Y te marcha para siempre en el número de Jesús. Tomele para siempre. Fuera duda de este hombre. Fuera duda. Para siempre. Para siempre. No me he sido perdonado. Te vas para ahí. En el número de Jesús. Te arranco de raíz de ahí. Te envío para entrar. En el número de Jesús. Duda. Para siempre. Fuerte. Me escalibre. Duda. Ok. Duda se fue ya, ¿no? Duda se fue ya. No. No. Quedó ahí. Duda. Duda. En el número de Jesús. Duda. Vete. Tome duda. Fuera de ahí. Fuera duda. Para siempre. El número de Jesús. Duda. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Te van a decir duda. Me calibre ahora. Sagan todo ahí. Demonos satanistas. Satanismo. Ok. Esto me ha sido perdonado de ese pecado. Tú sabes, no te has arrepentido. Se lo perdonó. Tiene que irte a este hombre. para siempre una vez te gasto tu reino en el nombre de eso todo sale para siempre me calibra ahora fuera no ahora en el nombre de eso fuera quien está ahora un nombre de esos quién está ahora ahí tiene esto sexo con sexo sexo lo puede sustentar ante el truco de jugadores que de exceso sexo sexo de conducta de conflicto hace que este hombre ¿Desde cuándo, César? Él tenía 15 años 15 años ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese entonces? Él se prestó a la masturbación Oh Sacó la puerta Sacó la puerta ¿De hecho, César? ¿César tú eres culpable de sensores de que tú eres practicar ¿Había practicaba antes el homosexualismo? ¿Tú eres culpable? Ok César, tú sabes que tú eres de pertenencia a Jesucristo ahora, ¿no? y tú sabes que eso hace la gran diferencia tú sabes que su pecado es tomarse quitado ya porque este hombre le pide perdón por sus pecados él te renuncia a tus pecados ¿lo entiendes? ¿lo entiendes? ¿lo entiendes? ¿lo entiendes? tú sabes la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario aunque mucha gente no cree, Jesús hizo toda la cruz del Calvario él pagó todo el peso que el castigo todavía merecía y la humanidad merecía lo cargó Jesús en la cruz del Calvario así que tú me llamo por problema, tú me llamo, no tiene mala que cargar porque ya Jesús lo pagó, tiene que irte a este hombre fuera de este hombre para siempre, en nombre de Jesús te llevas a todo tu reino te llevas a todo tu demonio enseguida te arranco de ahí, en nombre de Jesús te desato del nombre de Jesús ahí te arranco y te llevas para dentro del abismo en el nombre de Jesús nunca jamás vuelves a entrar a este hombre te va a la enfermedad, te va a todo este hombre en nombre de Jesús fuera para siempre, me calibro ahora, fuera ahí fuera fuera para siempre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús me calibro ahora, fuera ahí fuera todos todos fuera para siempre en el nombre de Jesús me calibro ahora fuera 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 ¿quién está ahora ahí? ¿quién eres tú? en el nombre de Jesús, ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿quién? ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿qué es lo que ha pasado? ¿estás por algún pecado que el hombre cometió? ¿no? ¿no? ¿estás ahí por algún pecado que el hombre cometió? sí o no o brujería estamos brujería en este hombre el nombre de Jesús responde el nombre de Jesús responda ¿está alguna brujería en este hombre brujería o qué? brujería pero desesperación vete a este hombre por ahí, desesperación saca todo ahí por ahí desesperación saca todo este hombre para desesperación de una locura para siempre el nombre de Jesús nunca amanece a este hombre toma el calibre ahora cancelo el nombre de Jesús todas las brujerías que te hayan hecho todos los conjuros cancelo el nombre de todos los conjuros todos los rezos todas las palabras de maldición que te hayan hecho con brujería muñecos, fotos saco todas las agujas todos los amarres lo destruyo con el nombre de Jesús me calibra ahora me calibra ahora saca todo el nombre para siempre saca todo todo el día también todos los pactos que te hayan hecho hay en este hombre o el último antepasado esos pactos que ha anulado el nombre de Jesucristo no porque el pacto que vale en este hombre es el pacto de sangre de Jesucristo una cruzca varios así que son donde pone el pacto están fuera de él para siempre fuera 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 de ahí fuera para siempre en el nombre de Jesús fuera para siempre en el nombre de Jesús todos los pactos que tu hombre hizo con Satanás esos pactos que fueron ya anulados ya dejen eso me tranquilo fuera de ahí el nombre de Jesús sacan todo eso todos de él fuera fuera en el nombre de Jesús desató la mente de este hombre de monumento a nada te vas a inventar el nombre de Jesucristo la mente también se la desató en el nombre de Jesús que a todo desatado fuera de ahí fuera fuera de ahí locura también te va de locura por ahí con el calibre ansiato con el calibre todo todo fuera todo 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 rebeldía también todo todo se va de este hombre en el nombre de Jesús fuera rebeldía para siempre el nombre de Jesús fuera rebeldía fuera 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 ahí fuera fuera la sangre de Jesucristo fue suficiente la resurrección la resurrección la resurrección lo que Jesús pagó una cruz para no fue suficiente tu me calibra ahora fuera 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 sale droga sale brujería sale sale todo este hombre miedo todo 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 ira violencia todo este hombre para siempre este hombre calibre ahora el nombre de su calibre libre no 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 sale cansancio suelten totalmente el nombre de Jesús los pensamientos este hombre su cabeza sus ojos su oído su nariz su boca su garganta su espalda su corazón su pecho su estómago su parte íntima sus manos sus piernas sus pies rodillas músculos suelten totalmente en el nombre de su este hombre como el calibre ahora por ahí todos todo se acabó todo se acabó todo se acabó el calibre la nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas todas son hechas nuevas todas son hechas nuevas todas son hechas nuevas esos pactos al mismo que este hombre hizo para tu visión de brujería tarot todo se quedó anulado ya por el pacto de sangre de jesús en la actitud de que para un pacto de sangre que que de bendición es eterno y es para siempre esto me quedan de libra ahora en el nombre de su libre y sano se fue se fue homosexualismo se fue sexual se fue tabaco cigarrillo toda adición toda droga todo se va a este hombre nombre de jesús incluye demonios de maldiciones la mamá la mamá alguien dio palabra de maldición contra este hombre por lo pecado antepasado todas esas maldiciones fueron ya quitadas anuladas porque jesús se hizo maldición en la cruz del calvario porque escrito está maldito que colgada de un madero jesús hizo maldición para dar toda la maldición de este hombre y la humanidad en su cuerpo así que demonios de maldiciones recogran también todas sus cosas empaquen todo metan su mochila su maleta y se marchan de para siempre en el nombre de jesús fuera de todos fuera de todos en nombre de jesús fuera de todos de ahí fuera de todo en nombre de jesús fuera de ahí son arrancados desarraigados en el nombre de su mente cuerpo manos todo ahí fuera de ahí en nombre de jesús fuera de totalmente en tu nombre jesús Nazaret mi rey en tu nombre jesús sé que estás ahí jesús estás aquí conmigo señor el peru santo de dios llena este hombre que me salí donde el libre que planté vea dios mío que este hombre cómo está este hombre y cómo tú lo acabas liberado ahora jesús de nazaret sale sufrimiento tristeza lloro tortura rechazo fuera de ahí número de jesús siempre por su reino quien está ahí sacan todos ahora esto el calibre ahora libre eres libre jesucristo pagó tu libertad preso de sangre libre ahora hermano libre y sano no vamos a gastar no gastar un dólar un euro un centavo más en cigarrillo nada en tabaco nada sobre que al libre ahora para que sirva misiones jesucristo libre libre se da rechazo con su reino se dan miedo con su reino el nombre de estos todos esto me calibra ahora como sexualismo para siempre me calibra ahora el nombre de ese libre para siempre para siempre para siempre todo lo que ha ido la tría imágenes del catolicismo todos el nombre de esos se van a tomar para siempre todos todos saben todo el corazón este hombre todo hay tristeza desánimo amargura ira violencia odio revancha asesinato sino violencia todos su muerte para siempre estos mercados antes libra ahora en nombre libre y sano en el nombre de jesús mi señor libre y sano todos nombres de eso me cal libre y sano libre y sano libre y sano libre y sano todo de este hombre en el nombre de Jesús me calibrador y sano sobre el poder sobre todo el amor de Jesucristo libera a este hombre el amor de Jesús de Nazaret el amor totalmente libre a la gloria de Jesucristo no, así que a este hombre eres libre, eres libre el amor de Jesús eres libre invito a la libertad hermano bienvenido a la libertad dale gracias a Jesús dale la gracia a Jesús brinca si queda alegría José, ese merece que te goce en Cristo Jesús te acaba de liberar hermano Jesucristo si mareado pero siento la luz del Señor en mi vida siento al Señor te acabo de liberar mi Señor Señor te acabo de liberar estoy lleno del Señor estoy lleno del Señor amén es que me ha dejado con una paz del Señor yes una paz que él solo sabe dar la paz la paz de la tremenda así la paz esa paz esa paz de mí mi paz dejo mi paz doy dice él yo no la doy como la da el mundo gracias a Jesús gracias a Jesús dásela gracias Señor gracias porque tú eres bueno Señor gracias a Jesús gracias a Jesús muy bueno Jesús muy bueno Jesús muy bueno Jesús alemón 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 amén amén gloria a Dios gloria al Señor gracias a Jesús tan fiel los míos nosotros somos tan pecadores nosotros defendemos mi rey tú eres santo Señor ay Dios mío tanto necesitamos ti Jesús que estaba mucho de estos dos de Jesús hermano todo hermano y el mundo no sabe hermano mucha tiniebla la gente no cree hermano todavía no cree incluso la gente que ve tu video creen que el montaje creen que esto es falsa tú estás sea que en España no sé ahora ahora y por eso tú aquí está unida la gente no cree aún así no cree el real hermano el real lo que hizo la actúa es acabar una obra perfecta completa hermano victoria 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 nueva vida hermano ya el cigarrillo ya todos se acabó todo todo se acabó todo se acabó se acabó todo se acabó por fin por fin por fin no me siento como si hubiera nacido ahora mismo y de hecho acabas tú de nacer lo veo todo como más luminoso más lo veía todo oscuro todo negro y ahora lo veo todo todo claro tal como es como son las cosas sin el engaño del diablo también me da gusto hermano así que usted que usted esté libre hermano sobre todo que tengamos la alegría es que tenemos nuestro nombre escrito el libro la vida lo principal gozoso hermano porque usted deja menos escuchado lo que está sufriendo tantas cosas hermano por eso quedó atrás olvidados hay recuerdos atrás tiene que decir tiene que decir esto olvidar todo lo que quede detrás me siento hacia adelante me siento me siento me siento me siento me siento me siento no sé que no no ya yo estoy ya eso quedó en la cruz ya eso me liberó ahora me siento allá a servir emisiones de su un buen empleo ofrendar predicar el evangelio todo 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 hermano a tomar un abrazo mamá soy libre ya libre eres libre hermano muchas gracias hermano para mí un placer hermano ayudar a los hijos de Dios hermano hermanito hermanitos yo pensaba que un hijo de Dios no no podría tener algún espíritu dentro pensaba eso no y creo que no que no ha sido así que se engaño el diablo hermano voy a hacer más cosas aquí aquí hay turno Dios lo bendiga hermanas ok muchas gracias que Dios le bendiga con mucho gusto ese video lo voy a colocar en youtube y tú lo vas a ver después ok muy bien ok hermano muchas gracias que Dios le bendiga a tantas personas amén y Dios bendició a muchas personas a través de usted amén 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 así es de hecho es tanta la necesidad que hay en el mundo entero hermano que acabo de hacer dos libros o sea lo voy a sacar al mercado digamos a la gente del mundo incluso a España el mundo entero a estos libros de liberación práctico lo que hago aquí yo ya lo he puesto todo aquí para que la gente vea pastor y haga lo mismo la gente se van libres de las opresiones libres libres de las opresiones levantar muy pronto muy pronto lo va a sacar al día la publicidad si estoy aquí para que la gente lo vea libres de las opresiones armas poderosas de guerra espiritual libérate de las opresiones si este es manual se van a sacar en todos los idiomas ajá inicialmente o sea procurar sacar en todos los idiomas bueno español inglés apone chino todo 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 que la gente esto llega todo 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 va a ser de bendición para mucha gente amén 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 crema le damos sin contacto hermano que yo me lo bendiga hermano que bendición entonces muchas gracias igualmente me lo bendiga ¡Gracias!